Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos. Continúa la Copa Nacional de Clubes en el cierre del domingo. Van a jugar Barrio Olímpico y Piriápolis en el Estadio Juan Antonio de la Valleja de Minas. Es el último partido del fin de semana y ustedes lo van a compartir junto a nosotros en la pantalla de BTV Plus con producción de Tenfield para todo el país. Fernando Blanco en el comentario esta noche, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Un gusto enorme saludarlo a todos los que están a lo largo y a lo ancho del país. Choque de líderes esta noche aquí en el estadio. Juega Barrio Olímpico frente a Piriápolis, los dos con cinco puntos en una cancha que está realmente espectacular y que estamos ansiosos de ver un lindo partido esta noche y compartirlo con toda la audiencia de BTV. Señores, ya próximos al arranque del partido vamos a saludar en campo de juego a Agustín Bermúdez que nos trae las novedades del conjunto dueño de casa del Club Atlético Barrio Olímpico. ¿Cómo te va, Agustín? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El gusto de saludarlos. Barrio Olímpico viene de una victoria histórica en Melo el pasado fin de semana, la primera en la Copa de la Divisional A. Hoy va por la punta de la serie con la ausencia de su capitán, Martín Goñi, lesionado. Bien, perfecto. Barrio Olímpico con su clásica casaca con la diagonal roja. Hoy, con indumentaria de alternativa, llega Piriápolis para jugar en Minas y está Carlos Praino para informarnos del conjunto de la playa. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Un placer. Buenas noches, Leo. El saludo para el resto de los compañeros y los televidentes. Piriápolis llega con un objetivo similar a su rival de turno, ganar para quedar como único líder de su serie. Para hoy, una sola variante. La salida de su goleador, Andrés Santos, ingresa Maximiliano Cardoso, viene de ganarle a la Valleja de Rocha. Un triunfo y dos empates. Bien, perfecto. Las informaciones de los compañeros en el arranque de esta emisión Fútbol. Vamos a presentar la formación del equipo locatario. Así juega Barrio Olímpico esta noche. Uno, Pablo del Sogaray. Cuatro, Matías Piri. Cinco, Carlos Corvo. Diecinueve, Manuel Vitancourt. Doce, Manuel Hernández. Diecisiete, Gabriel Chaine. Veinte, capitán del equipo Emiliano Hernández. Siete, Facundo Salvarrey. Trece, Federico Espino. Once, Carlos Mesoña. Y nueve, Ricardo Queiro. ¿Quiénes esperan en el banco? Agustín. Número doce, Enzo Perdomo. Tres, Agustín Jimeno. Quince, Fabián Gutiérrez. Dieciséis, Martín Alzugaray. Seis, Joaquín Di Trapani. Dieciocho, Rodrigo Correa. Ocho, Diego Pereira. Veintiuno, Juan Manuel Colmán. Catorce, Diego García. Y el número diez, Santiago Hernández. Resta el número veintidós, también, Fausto Salet. El equipo local que tiene una figura táctica con cuatro hombres en el fondo. Un volante central que es el capitán del equipo. Dos por las bandas. Un enganche que es Espino. Arriba juega Mesoña junto al goleador Queiro. En Barrio Olímpico un claro 4-3-1-2. Presentamos Piriápolis ahora. El equipo visitante. Uno para José Hernández. Cuatro, Lucas Pérez. Dos, Diego Barreda. Tres, Pablo Polenta. Once, Martín Rodríguez. Dieciséis, Pablo Moreira. Capitán del equipo histórico, ¿eh? El cinco, José Luis Serrón. Trece, Álvaro Rodríguez. Siete, Maximiliano Cardoso. Dieciocho, Adrián Pereira. Y catorce, Facundo Machado. ¿Quiénes aguardan en el banco, Carlos? Pablo Aníbal de León tiene en el banco de relevo. Son el número doce, Diego Ponce de León. Seis, Luis Artigas. Ocho, Llamandú Fernández. Nueve, Lautaro Moreno. Diez, Pablo Muñoz. Quince, Alexis Moreira. Diecisiete, Tomás Romero. Diecinueve, Jonathan Hernández. Veinte, Federico Castellanos. Veintiuno, Nahuel Canabé. Y el veintidós, Agustín Facio. La visita, Piriápolis. El clásico, cuatro, cuatro, dos. Cuatro hombros en el fondo, dos volantes por adentro. Dos a las bandas arriba. Machado y Pereira para el equipo de la playa que visita esta noche aquí a Barrio Olímpico en el estadio municipal. Presentados los equipos. Los árbitros que llegan desde Isilda Polié, Marcos Beltrán, el central. Gastón Moreira y Diego Huelmo, los asistentes. El cuarto árbitro es Fray Ventino, Jocelyn González. Bueno, ahora sí, todo dispuesto. Pita, árbitro. La pelota ruede y con la copa se juega. Copa Nacional de Clubes. En la pantalla de BTB Plus con producción de Tenfield para todo el país. Ya la domina Vitancourt. La va jugando atrás para Pablo Elsogaray. El arquero limareño sirviendo la pelota a la mitad del terreno. Hay falta en la salida. Hay infracción. Sobre Facundo, Salvarrey. El tiro libre es para Barrio Olímpico. Corvo. Chaine ahora presionado por Álvaro Rodríguez. Toque a Salvarrey. Proyecta Carlos Corvo. La soltó para Chaine. No se entendieron en la jugada de memoria. Salen entonces ahora desde el fondo Pablo Polenta. Largo envío. La viene a buscar el mellizo Pereira. Lo ve pasar a Cardoso. Enganchó muy bien. Va Cardoso. Echolindo centro. Pasadito. Uy, la pelota le picó mal en el área a Pablo Moreira. La domina por el fondo. Pisa la pelota a Moreira. Cayó ahora. Y el asistente, Gastón Moreira, dice que tiene que jugar desde el arco Barrio Olímpico. Estamos compartiendo la decimoséptima Copa Nacional de Clubes. En la pantalla de BTV Plus con producción de Tenfield para todo el país. Ahí está la toma para Agustín Subeldía. Técnico de Barrio Olímpico. Cardoso viene dominando. Pasó por afuera como una flecha el zurdo Rodríguez. Echocentro. Devuelve Vitáncourt. A media Chayne. Después Vitáncourt. Upa, no se entendieron. Rebotaba en Emanuel Hernández. Por la mitad de la cancha José Luis Serrón. Le ganó Mesoña. Tocó al medio. Sin embargo, había un buen anticipo en la mitad del terreno de Álvaro Rodríguez. Y ahora Emiliano Hernández. A correr Barrio Olímpico con Espino. Se viene el fe de Espino. Le da. Y la pelota se va afuera. Y aprovecha el chacho Hernández para dar las primeras indicaciones a sus compañeros. Ahí está Pablo Aníbal de León. El entrenador del conjunto de la Diagonal Roja. El elenco de Piriápolis. Que le da las primeras indicaciones de la noche a Adrián Pereira. Para que se devuelque más para su sector que va para ir la pelota. Y levanta Hernández. A la mitad del terreno y afuera. Juega Emanuel Hernández con Emiliano. Todos Hernández, lo mencionaba. Apareció para sacar la pelota fuerte. La mitad del terreno. Lucas Pérez. Otra reposición desde el costado. El plano es para Emanuel Hernández. Levanta con las manos. Presiona Mezonia. Y cuando Diego Barreda la esperaba mucho a la pelota. Terminó echando afuera. Carlos Mezonia. Ahí está la imagen para él. El final del partido. En Melo. El pasado fin de semana. Y el esquema utilizado en la segunda parte. Fue lo que hizo decidir a su vendía. Cambiar un equipo base que había repetido en los tres primeros encuentros. Y si se sumó en la semana. La lesión de Goñi. Que lo marginaba del once titular. Perfecto. Acá se viene Piriápolis. Pelota abierta para que venga Cardoso. Pasó como una flecha al zurdo Rodríguez. Y vino la pelota para él. Jugó el centro. Atención al remate rebotado. Y Pablo Alzogaray. Se va a quedar con el tiro de Facundo Machado. Que fue amortiguado. Sí. Es la segunda carga que hace Piriápolis por el sector izquierdo de su ataque. Con Cardoso. Con un buen movimiento en el medio. Ahí Barrio Olímpico con alguna dificultad. Sobre todo en el 2-1. En su zona defensiva por el lado derecho. Lugar izquierdo que ataca Piriápolis. Emiliano Rández por la pelota. Ahora Matías Piriápolis. Atrás con el guardameta Olimareña. Y todo a arrancar de cero. Con Pablo Alzogaray que ahí la recibe. Coloca el pelotazo más allá de la mitad del terreno. Saltaba Chaine. Le ganaba bien de arriba. En la mitad de la cancha Álvaro Rodríguez. Mete José Luis Serrón. Levanta Polenta. Largo envío. Balso Garayla. Esperó el arquero. En su área mayor. Arriesgada y acertada decisión del guardameta. Sí. Parecía que iba a llegar mucho antes, ¿no? Al balón. Pero después de un pasito atrás incluso. Pudo brindar mayor seguridad para esa jugada en largo. Sube la pelota Emiliano Rández. Ahora Facundo salva a Rey. Y pasa por Vitancourt. Ahí está Manuel. Lo entregó bien. Lo levantaba en peso a Facundo Machado. Y es lo que marca el árbitro. La infracción del zaguero de Barrio Olímpico. El tiro libre que tiene que jugar Piriápolis cerca de la mitad del terreno. El árbitro Beltrán que aparte es director técnico y dirigente de Unión Bambina de Babi Fútbol de Playa Pascual. Bueno, pidió que le mandaran saludos a toda la institución que van a estar mirando. Bueno, queda enviado. Vino el pelotazo. El mellizo Pereira con la pelota. Y llega el toque al medio. Atención, su brazo al arco. Arriba de la horizontal, afuera. La primera de Piriápolis en la noche. Del lateral, Lucas Pérez. Sí, se proyectó bien. Ahí lo vemos. No hubo centro. Mucha gente de Barrio Olímpico. Y ahí está, ¿eh? El remate de izquierda. Le salió alto. De Lucas Pérez. Lo vemos de esa imagen notable que nos da nuestra producción. Sin eficacia. Pero parado más adelante, Piriápolis, de lo que podíamos imaginar, ¿no? Piriza a buscar la pelota. A presionar iba Maxi Cardoso. Que echó la pelota afuera. Preocupado su venida en este arranque con la pasividad defensiva de toda la línea de cuatro. Recién he hablado con Pablo Azubaray para que él comience a ordenar en ese arranque. Estaba bajando en la mitad del terreno. Machado. Ahora el mellizo Pereira. Participa el lateral Pérez. El jugo José Luis Serrón. Ya la consiguió Queiro. Vino Espino. El disco central del terreno de juego. Jugó rápido Espino. La pelota vino a Emanuel y después a Emiliano. Los dos Hernández que tiene el Barrio Olímpico. Queiro. Consiste para que vaya Piri. Libre Chayne. La jugó para el área, pero hay un buen anticipo de Álvaro Rodríguez. Ahora Emiliano Hernández. Salva Rey de primera. Espino la rebotó afuera. La baja Emanuel Hernández. La levantaba buscando a Mesoña. Hay un buen quite de Lucas Pérez. A empezar de vuelta. Consalva Rey. Y ahora Emanuel Hernández. Mesoña. Hernández. El buen enganche de Emanuel. Con la falta. Y también el reclamo de la tribuna. Ahí la vamos a tener. El enganche. Se come todo el enganche. Hoy la falta de Lucas Hernández. El lateral. Lucas Pérez. Perdón. Joven, ¿no? Cara de chiquilín. No sé después, podrá decir cuántos años tiene, pero muy jovencito el lateral de Piriápolis que comete la falta. Bueno, cruzó la cancha Matías Píriz para el tiro libre. 20 años para Lucas Pérez. Confirmadísimo el derecho. Un zurdo y un derecho. Píriz, el derecho, Salva Rey y el zurdo. Pasó Salva Rey. Y llega Píriz. El envío pasado. Y la pelota al córner. Impulsada por Álvaro Rodríguez. Primer tiro de esquina de la noche. Va a ir Matías Píriz para ejecutar. Primeros nueve minutos de partido. No hay goles en el Juan Antonio Lavalleja de Minas. Estamos en vivo. Producción de Tenfield para todo el país. Levanta Piri. Vino el rechazo. La busca Espino. Prepara Federico. Espino le da... ¡Bolazo! ¡Bol! 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 El rechazo de Alímpico. Joderico Espino. Una bomba. Tremendo latirazo de zurda. Fortísimo arriba. Nada que hacer para José Emilio Hernández. Se inaugura el marcador Federico Espino. Tremendo gol para abrir la noche de fútbol. Sí señor, un cañonazo de este hombre Primero el centro de Piri, vean, el despeje hacia el medio Nunca hacia el medio el despeje Pero era lo que pudo hacer el hombre de Piriápolis Y este tiro de zurda, vean como se clava en el ángulo superior izquierdo Del arco defendido por Hernández Se cae la marca que tenía y le deja todo el espacio para sacar un cañonazo Será sin dudas uno de los goles de esta fecha en el campeonato del interior El señor Espino en Barrio Olímpico lo pone en ventaja Y saltó a festejarlo todo el banco del club Atlético Barrio Olímpico El segundo gol de Federico Espino en dos partidos jugados Había convertido el pasado fin de semana frente a Melo Wanders Por el lado de Piriápolis, aplausos para vengar, para buscar motivación Ahora fue hasta el banco de suplentes El técnico agarró la botella de agua en mano y le dio un trago Bueno, a salir con la pelota Barrio Olímpico ¿En el primer tiro al arco, Fernando Franco, de la noche? Sí, la primera llegada a fondo de Barrio Olímpico fue gol Eficacia, ¿no? Sin las hay Tercer gol que recibió Piriápolis Bien, acá la pelota rebotó en el árbitro Por eso Marco Beltrán tiene que parar el partido Y a mitad del terreno veremos a quién le da la pelota A Piriápolis seguramente No, a Barrio Olímpico A Emanuel Hernández El envío rebotó y está afuera Desde los 9 gana Barrio Olímpico Con una bomba de Federico Espino, 1 a 0 Está llegando a 8 puntos en la cima de la tabla Pero acá va Piriápolis por el empate Largo pelotazo para el mellizo Sale Alzogaray, la cuida el arquero Y sacó la falta Sacó la infracción Pablo Alzogaray La falta del mellizo Adrián Pereira Tiro libre para Barrio Olímpico en el fondo Ayer observamos por esta misma serie El agónico final con el que la Valleja de Rocha Hizo suyo el partido ante Melo Wander Sí, y con un golazo, ¿no? Del histórico Pioli Que la clavó abajo Sobre el caño izquierdo para darle la victoria Trascendental a la Valleja de Rocha Allí en el Sobrero, ¿no? Va Piriápolis Lucas Pérez con la pelota en las manos Y en el lateral Cerrón, la impulsa a la última zona Carlos Corvos el que la consigue Y la saca a la mitad del terreno Arranca Espino Chayle con el pase Y va Mesoña Con la pelota Carlos Por afuera Keiro Va Ricardo de Zurda ¡Al! Al exterior de la red El remate del delantero Que se tome la cabeza Tiene confianza desde un ángulo cerrado Saque de arco Producto de un unbión alínico Ha mejorado futurísticamente Barrio Olímpico La hace bien Mesoña Porque espera compañía Le da un pase notable a Keiro Que con poco ángulo Con poco perfil Vean El pase de Mesoña es muy bueno El tiro de Keiro En el espacio que tenía No podía hacer otra cosa Pegó en la pared De la red Del sector derecho Del arco de Hernández Bueno hay tiro libre Para Piriápolis Jugar el perro Barreda desde el fondo La imagen era para el Mellizo Pereira Que espera en el área Bien le envío La saca Gabriel Chaine de cabeza Recuerden el hashtag La Copa por TF En redes sociales Con mucho gusto interactuamos Con todos ustedes en todo el país El Mellizo Pereira con la pelota Contaba el pase al medio Ganó Chaine Y ahora Emiliano Hernández Boteó Keiro Espino con el pase largo Y sale El Chacho Hernández El arquero de Piriápolis Para aprisionar el esférico Levantaba el fundo Rodríguez Y le cae a Keiro Va Ricardo Quiso dar al arco La pelota rebota La busca Espino Lo proyecta A Emanuel Hernández Y ahora toma de vuelta Contacto Espino con la pelota Hernández Se la quiso jugar en la personal Y una buena marca de Pablo Moreira Se rebalaba el Mellizo Pereira Cuando se quería llevar la pelota Turquía Emiliano Hernández El capitán de Barrio Olímpico La pelota está afuera Tiene que jugar desde el costado El equipo dueño de casa Manuela Hernández con la mano Espino La cacheteó a Hernández Ahora Espino Chaine de primera Espino a Piriá Y vino al medio A Espino Para Chaine y Keiro La descargó para que vaya Chaine Se favorece el rebote Chaine le da de Zurda La pelota rebota Lo termina sacando Polenta Salvarrey ahora Treverado y todo Descargó a Carlos Corvo La alta presión de Piriápolis Chaine Espino Vino a Mesoña Prepara a Mesoña ¡Ay! Zurda desviada afuera El intento de Carlos Se ha querido Dos aspectos importantes a remarcar Mientras vemos el remate de Mesoña Como gira y busca inmediatamente el tiro Lo primero que queríamos decir La paciencia con la cual Barrio Olímpico Busca los espacios Para trabajar Para no desesperarse No apurarse en el pase Y lo segundo que tenemos que marcar Es permanentemente el tiro desde afuera Desde ahí vino el gol Con el cual está ganando Con ese bolazo de Espino Y ya hubo dos tiros De lejos Uno de Cairo Otro de Mesoña Dos aspectos que Barrio Olímpico Está intentando incidir En estos primeros 15 minutos En este cuarto de hoy Estaba bajando Manuel Vitancur Le pega fuerte Y va ahí Ricardo Cairo A presionar Zurdo Rodríguez Se apoya en Polenta Y la saca a la mitad del terreno Corvo Gana de cabeza Ahora el poroto Salva a Rey Aguanta la pelota Descarga atrás Emanuel Hernández Con el toque Mesoña Lo quería proyectar La pelota está fuera Tiene que jugar Barrio Olímpico Desde el costado Una de las ausencias principales Como marcábamos en el inicio Es la del capitán Martín Goñi Tiene una distensión en la rodilla Se le suma también Una contractura en el posterior Es muy difícil Que tampoco juegue El partido de la quinta fecha Aquí frente a Melo Buenas Una baja sensible Sin duda Para Barrio Olímpico Y si hablamos de bajas Piriápolis Hoy no tiene Andrés Santos Que es su goleador Los tres goles Que convirtió Piriápolis En la copa de clubes Lo hizo el 9 Vimos la insólita expulsión Del otro día No digo porque esté mal Sino porque es curioso Sí Además un tremendo goleador Un favor de jerarquía De clase Es ausencia notoria Esta noche aquí en el estadio Cháine soltaba el pase Ganó bien Rodríguez Quería sacar la pelota De allí Cardoso Ahora Keiro Y vino a Matías Piri Quiere escapar de Cardoso Se va Piri Cruz al sur de Rodríguez Sin falta La pelota está afuera Hay un montón De minuanos en sintonía Uno de ellos Es Mauricio Pimienta Desde los Estados Unidos Ex jugador De Barrio Olímpico Y otro de ellos Es el actual presidente Del club atlético Peñarol Nacho Rubio A quien le mandamos Un abrazo grande Colenta devuelve De cabeza Hacia atrás Rechazado a Cháine Cháiva Rey Se queda con la pelota Y vino a jugar para Piri Carlos Corbo ahora Si no la pelota otra vez Para Carlos Avanza Corbo Todos en el camino Jugó para Ricardo Keiro Dio la falta a Keiro Para mí que caí solo El árbitro estaba muy cerca Le cobró después la mano Comparto Nos arribamos al minuto 19 Desde los 9 Gana Barrio Olímpico Con una bomba De Federico Espino 1 a 0 Trababa Salva Rey Lucas Pérez Ya juega al lateral Recupera la pelota Salva Rey Le mete Moreira Y va el mellizo Lo marca bien abajo Emanuel Hernández Llegará la reposición De Lucas Pérez Coloca la pelota en el área La buscaba Polenta Atención Va Rodríguez En el área Surge Emiliano Hernández Cuando se filtraba Álvaro Rodríguez Y ahora a correr Matías Piri Frenó Y le pegó al medio A Federico Espino Recuerde que en el final Del partido Vamos a elegir Jugador Tata Del encuentro Tata que presenta El jugador del partido Y que es además La mejor jugada Para llegar a fin de mes Piri Emiliano Hernández Y ahora Chayne Espino El pase a Espino Abierto a Emanuel Hernández Prepara en el área Va Emanuel Barrió para trabar Sin embargo El perro barrea Le puso tanto ímpetu A la cobertura En el cuerpo a cuerpo Y se llevó la montación Emanuel Hernández No es toda suya Tenía el comentario Creo que fue por protestar Porque el árbitro No tenía ninguna intención De amonestar Al jugador de barrio olímpico Después se levantó Y algo le dijo al árbitro Y ahí retrocedió Para sacarle La tarjeta amarilla Al jugador Emanuel Hernández Vean Ahí la cubre No hay nada Absolutamente nada Después si hay un entredicho Y la amarilla A Emanuel Hernández Es por protesta Lo esperó Barreda Cuando vio que venía El chacho Hernández Ya lo esperó a Emanuel Para cubrir Con toda su humanidad La pelota Calidad de Hernández Emiliano Lo soltó afuera Para Emanuel La jugó de primera Lo jugó bueno El envío Ya la tiene Álvaro Rodríguez Venía por la mitad De la cancha Para Cardoso Pero gana Espino Justo el cabezazo De Pablo Polenta Pasaba Quedaba mal parado Piriápolis Busca en la marca Álvaro Rodríguez Pisaba la pelota Emiliano Rondez La perdió Y va Álvaro Rodríguez para José Luis Serrón Ahí está el histórico Volante de Piriápolis Pablo Moreira Pasó como una flecha Pérez Vino el toque Al medio Amachado Pelea Amachado Y de falta Emiliano Hernández Dice que no El árbitro La sacó Vitalcourt Ahora Ricardo Queiro La cacheteó Para Carlos Mesoña Sin embargo Hay una buena Recepción en el fondo De Pablo Polenta Y es salida Para el equipo visitante Serrón con el pase abierto Cubre Emanuel Hernández La pelota está afuera Los invitamos a ingresar Al nuevo portal De Tenfield.com Y observar todo Lo que tiene relación Con el fútbol Básquetbol La Copa Nacional De Clubes Todo Absolutamente todo Lo relacionado Al deporte uruguayo Tenfield.com Al avance Piriápolis Aquí con todo En la mitad del terreno Pablo Moreira La pelota se pierde Afuera Y ya Más allá Del ecuador De la primera parte Tiene que jugar Barrio Olímpico En el fondo Que se hace desprolijo Estos minutos De partido Con un Barrio Olímpico Que después del gol Se entonó Y ahora volvió a bajar Piriápolis Se para mejor Pero le falta Claridad en el juego Fíjese recién Moreira fue a trancar Una pelota No llegó Y la tiró afuera Con las manos Jugaba Matías Píriz Facundo salva a Rey Suelta la pelota afuera Y Emanuel Hernández La levanta A la mitad de la cancha Espino Ahí está el autor Del único gol Que tiene el partido Emanuel Hernández Después Mesoña Y ahora Federico Espino Vitancur con el toque Descarga a Salva Rey A Emiliano Hernández Corvo la sacó a la derecha No llegó A la posición de Matías Píriz Y tiene que jugar Piriápolis Desde el costado Ahí está el zurdo Rodríguez Ahí lo hace Martín Levanta Rodríguez Cabezazo de Corvo Arriba ganaba Álvaro Rodríguez Otra vez Álvaro José Luis Cerrón A un costado Descargaba Álvaro Rodríguez La pelota está fuera Le duele a Ricardo Le duele a Queiro De la incidencia anterior Hay infracción En el ataque Dice Marcos Beltrán Hay conformidad Ahora por parte De Agustín Subeldía Por el juego El equipo Insiste Con jugar Sencillo Pared y evolución Por parte del equipo Cuando domina El balón Emanuel Hernández Es una de las incorporaciones Que llegó Desde el club nacional De fútbol Aquí en Minas Hoy juega su primer partido Como titular Había tenido minutos En el encuentro Frente a la valleja De Rocha Al primer estadio municipal Acable Acá la pelota La viene a buscar Salva Rey Acá abajo José Luis Serrón Recuperó Salva Rey Ahora surge En el fondo Martín Rodríguez La pisó Cardoso Y lo proyecta Martín Carlos Corro Sacá la pelota Otro enganche Igual Zaguero Colocó el pase De cabeza La sacó fuera Queiro Chaine Le devuelve la pelota Ricardo Queiro Sin embargo Hay una buena marca En el regreso de Cardoso Es que Liliano Hernández La sacó bien lejos Las indicaciones De Pablo Aníbal De León Pasan por los laterales Tanto para Lucas Pérez Como para el zurdo Martín Rodríguez Y después Acerrona Y en la mitad De la cancha Que agarra la pelota Y la distribuye Para los costados Acá se viene Piriápolis Lo ven ir a Cardoso Igual pase Corre Maxi Va por el fondo Vino el toque Al zurdo Rodríguez Y viaja al centro Para el área La devuelve Carlos Corvo Álvaro Rodríguez Ahora Tapaba bien Sin embargo Surge Corvo Saca la pelota Carlos Y ahora Chaine Y viene Espino Ricardo Queiro Atrás La pelota A la zona De los Hernández Emanuel Y después Emiliano El capitán Ya lo vi El capitán De Barrio Olímpico Hoy ante la ausencia De Martín Goñi Salga Rey Espino Conde la pelota Y además Saca la falta Tiro libre Que tiene que jugar Barrio Olímpico Ahí está la imagen Del autor Del único gol Que tiene el partido Federico Espino Cruzó la cancha Matías Piri Para levantar Ahí está la faster La pelota De la copa Levanta Piri Pasadito Sin problemas Para el cabezazo De Cardoso A todos quienes Interactúan con nosotros Con el hashtag La Copa por TF En redes sociales Bueno Al cierre De la primera fase Nos van quedando Solamente Dos etapas Después de esta Habrá sorteo Para obsequiar Dos pelotas Así que Estar atentos Carlos Corvo Vino la pelota Para Piri Marca Maxi Cardoso Y la saca Fuera Cardoso que está Haciendo titular Por primera vez En la copa Tuvo algunos minutos Con la valleja El ingreso de él Hace que Machado Vaya algunos metros Más arriba Para acompañar a Pereira En el ataque El deciso Pereira Que se ha quedado Definitivamente Como un hombre De ofensiva titular ¿Verdad Carlos? Sí Principalmente la dupla Era al principio Santos Castellano Después Castellano Tuvo una contractura Que lo dejó Afuera Y armó Con Futbolistas Santos Y Pereira Y hoy Pereira queda Y Machado Hace La vez de segunda punta Acá va Espino Le da el arco Y el arquero Hernández Emilio Hernández Controla Bonificado Por el gol En el minuto 9 Probó Federico Espino Alarito Está dando infracción Falta de Manuel Hernández Ahí está el mellizo Pereira De quien hablábamos recién Tiro libre Que va a jugar Piriápolis Este es Pablo del Sogaray El arquero Olimareño Ganando Barrio Olímpico Uno a cero Levanta Machado Cerradito Al Sogaray Con los puños También hubo falta Sobre el guardameta Tiro libre La última zona Para el equipo dueño De casa Y ahí la vamos a tener Ahí Carga Por parte de varios hombres Cerrón El 5 El más arriba Creo que es el que impacta A la altura De las costillas Con el arquero del Sogaray Que se jugó la ropa Ahí no queda otra Hay que salir Estuvo muy bien El arquero de Barrio Corvo Rebota el esférico Y ahí falta Sobre Carlos No le gustó Facundo Machado Después la revoleó Tiene que jugar Barrio Olímpico En el fondo Y la jugada anterior Derivó en una charla Del ayudante técnico Andrés Zumpiore Precisamente Con Emanuel Hernández Para que tenga Precaución En cuanto a las faltas Y que Piriápolis Vuelta el juego Por este sector Bueno acá va sacando La pelota Carlos Corvo Emanuel Hernández Ahora Manuel Vitancur La levantó Para habilitar a Hernández Vino a Queiro Quería descargar Para Espino Surge Participa muy bien Álvaro Rodríguez Después iba Moreira Le batía Con Emiliano Hernández La pelota está fuera A esta hora de la noche Con este parcial Barrio Olímpico 8 puntos 5 para Piriápolis Y La Valleja 2 para Melo Wander Facundo Salva Rey Después Queiro Y ahora Mesoña Acompaña a Chaine Demuestra Espino Vino a Federico Ahora Chaine José Emiliano Hernández Salva Rey Salva Rey Infracción de Lucas Pérez Y ahí algo más Carlos Sí Cartón amarillo Para el número 4 En Piriápolis Lucas Pérez Le cuesta mucho El equipo De la playa Cuando Barrio Olímpico Le mueve la pelota rápido De un lado hacia el otro Con precisión Generalmente Se llega tarde Y se hacen infracciones Como estas peligrosas Cerca del área Ahí vamos a tener Falta Clara Abajo Del juvenil Lucas Pérez Bueno Tiro libre Para Barrio Olímpico Ahí está Gabriel Chaine El popular Uiui Y este es Un 2 Salva Rey 3 en la barrera Puso José Emilio Hernández La orden de Beltrán Llega Chaine La pelota en la barrera Ahora Salva Rey Y va Chaine Uy Entraba Por el fondo Pero es córner Se toma la cabeza Chaine Parecía haber rebotado En el defensor De Piriápolis Toda la sensación dio Sin embargo Marcaron Saque de arco Claramente Era córner La pelota está afuera Saque de costado Que va a jugar Barrio Olímpico Carlos Corvo Con la pelota Se la soltó bien A la mitad del terreno Laía Moreira No hay falta Dice el árbitro Ya sale Barrio Olímpico Otra vez con el esférico Largo envío De Manuel Vitancur Correr Carlos Mezonia Cruzarse el perro Barreda La sacó a la puerta Del área Espino la levanta Ah, y el arquero El guardameta Hernández Funciona para jugar Desde el fondo Se va a llevar Se va Se va Se queda que se va Y a Piri Tiene la pelota Por un costado Fuera Los que se mueven Hace un par de minutos Son los reideos Del conjunto Barrio Olímpico También en Piriápolis Ya hace varios minutos Que están calentando Detrás del arco De José Emilio Hernández Martín Rodríguez Va a jugar el lateral El envío largo del zurdo Para el área La va sacando Manuel Vitancur Remota incluso En el camino Y está fuera Le saque desde el costado Que tiene que jugar Barrio Olímpico David Arzarelo El presidente de Piriápolis Reciente presidente Porque hace poco Fue el acto eleccionario Es también además Integrante del grupo De investigación y estadística Del surdo en el interior Contaba algunos datos Interesantes La camiseta original De Piriápolis Es a bastones Era A bastones blanco y rojo Como en la valleja de Minas Por ejemplo Y después El dirigente argentino Que estuvo En la década del 30 Propuso el cambio Durando arriba De la vecina orilla Por su Afecto Con esa casaca Y bueno A partir de así Quedó La diagonal roja Que es igual A la de Barrio Olímpico En Minas Por eso hoy Juega Piriápolis De alternativa Por eso en el primer Partido de la copa Jugó Barrio Olímpico De negro y rojo En el lancé Como Meirán Bueno acá hay falta De Martín Rodríguez Del zurdo Y hay tiro libre Que va a jugar Barrio Olímpico Un montón de gente Mirando el partido Del otro lado De la tele En distintos lugares Del país Sepan disculparnos Son un montón Realmente Gracias a todos Los que están En sintonía Y los invitamos A interactuar En redes En el hashtag La Copa Por TF Acá la busca Manuel Vitancur Echó por un tocado A Emanuel Hernández Hizo pasar Entre dos Pero le cobraron Un peaje Hay tiro libre Que va a jugar Barrio Olímpico Vitancur descarga Para habilitar A Corvo Vino Vitancur De memoria Jugó para Emanuel Hernández Sin embargo Perdió Le ganó Moreira Y va por aquel lado A toda marcha El mellizo Pereira Surge Corvo Entrega atrás Para Pablo El Sogaray Ahora construye Barrio Olímpico Con Emiliano Hernández Largo para Queiro Fácil para Polenta Ahí está Pablo Al medio José Luis Serrón Sacaba a un costado Ganó Lucas Pérez Sin embargo En el fondo Corrique Emanuel Vitancur Y ahora salva Rey Cambio para Chayne Por que Espino Venía el pase a Federico La pelota rebotada Fuera Ensancha la cancha Permanentemente Barrio Olímpico A Piriápolis Está corriendo Detrás de la pelota Varios futbolistas Veo Serrón Se van cansando Van sintiendo El trajinar Barrio Olímpico Juega con la ventaja De ese golazo De Espino Ante un Piriápolis Que no ha podido lograr Ningún ataque Que peligro Matías Piriápolis Para el área Y el arquero Hernández Queda con un buscapié Peligroso La levanta José Emilio Acaba Vitancur Ganaba de cabeza Corre ahora Moreira Llegó antes Que Emanuel Hernández No hay falta Hernández Y de la tarjeta Al árbitro Y la sensación Es que la falta Fue al revés Sube el día Protesta También Pablo Moreira Que habla con el asistente A ver señor comentarista Para mí está perfectamente Cobrada la ventaja Hay un brazo Por encima No veo un pujón Y va a ir con una pelota quieta Para llevar riesgo Bueno vendrá el tiro libre Facundo Machado Para levantar Va la fuerza aérea De Piriápolis A buscar de arriba Levanta Ancerrado Y Pablo Eso lo hará Y se quedó Con el envío De Machado Tuvo que retroceder El arquero Una pelota peligrosa Y ahora salva Rey Se va de tres hombres Sigue corriendo Es muy zurdo Tiene que dar la vuelta Y descargar afuera Quedó cruzado de banda En esta jugada Chaine Ahora Espino Para el área Para Ricardo Queiro Sin embargo surge Pablo Polenta Y la domina el zaguero Va el envío al medio Ganó a medias Emiliano Hernández Y va al pase largo A la corrida de Machado Sale al sogaray Como un zaguero Pregó la pelota El mechizo Pereira Pregó a la marca Manuel Vitancur Va Pereira Hecho centro Rebota la pelota La pelota en corvo Y ahí Y en cuenta de nuevo Una pelota quieta El equipo visitante Que le ha costado mucho Con el balón Generar juego Circuitos Triangulaciones Solo con envíos largos Ha complicado Barrio Olímpico En esta Guardameta Que no resta bien Y bueno Devuelve Para que un tiro de esquina Cede también riesgo Al arco de Barrio Levanta el mechizo Pereira Vino el centro Y la sacó Píriz Matías Píriz Peinó para echarla afuera Último cinco del primer tiempo Más de cuentos Recuerden que en el final del partido Vamos a elegir al jugador Tata del encuentro Martín Rodríguez con las manos Vino el cabezazo al medio La van sacando Cuando entraba justo Facundo Machado Ahí la domina Facundo Quiere pasar Cruza el cuerpo Salva Rey Después pisa la pelota Y después hay falta Y viene el de más Carlos Cartón amarillo Para el número 14 Facundo Machado Es la segunda tarjeta Que recibe la copa Ahí está el forcejeo No hay falta hasta el momento Ahí Después sí Le pisa bien el varón Salva Rey Hay doble falta Incluso la de Machado Es la segunda Pero hay doble falta Sobre Salva Rey De buen partido El juvenil de Madrid Hay mano ahora Facundo Salva Rey En la mitad del terreno Forzada Generada por José Luis Serrón Uno de los hombres históricos Que sería policía Un montón de temporadas Con esta camiseta 18 años jugando en primera Para José Luis Serrón Que tiene 38 años Un pasaje por Atenas En el fútbol profesional Y es el único jugador En el ciclo de 10 años Sin perder un partido clásico En el campeonato De zona oeste Que aprovecho de decir Va a estar comenzando El 3 de octubre Domingo 3 de octubre Muy bien Acá viene el lateral Arriba Y va por lenta La termina sacando Emiliano Hernández A Gustavo Queiro En el golpe arriba Muy sentido Ricardo Queiro Y amarilla para El zurdo Martín Rodríguez El tercero En lo que es El equipo de Espiriápolis Ahí está Queiro Y ahí la vamos a tener La jugada Hay un codo Derecho De Martín Rodríguez Que va derecho A la cara De Queiro El árbitro Seguramente Miró que no hubo Intención Del golpe Si no que quise Protegerse Martín Rodríguez Porque impactó En la cara De Queiro Acá se proyecta Pérez La soltó Para el área Y sale Pablo Al Sogaray Para quedarse Con el esférico Sobre lo que contaba Carlos recién Contémosle a la gente De todo el país Que el clásico De Kiriápolis Es Tabaré ¿Verdad? Así es Que va a ser Uno de los equipos Que va a estar jugando Este campeonato De zona oeste Y capaz que tendrá Bellavista La Capuera Las Flores Pan de Azúcar Rample al Junio De Pueblo Obrero Rausa Y San Lorenzo Aparte de Tabaré Y Kiriápolis Perfecto Se van a jugar Dos minutos más Gracias Agustín Acá la pelota Vino el zurdo Rodríguez Avanza Martín Lo encara Piri Enganchó Y colocó el centro Y la termina Sacando Manuel Vitancura Fuera Tiene un córner Uno más Filiápolis Sube Pablo Polenta A buscar el golpe De cabeza Es el lateral En definitiva Lo hace Martín Rodríguez Volvía Corvo La pelota En el área La sacó finalmente Emiliano Hernández La pone José Luis Cerrón En el área Garzazo de Manuel Hernández Machado Va Facundo Muy zurdo Pero se va por afuera Cayó Machado No hay falta En línea Se quedó quietito El árbitro dio Córner Se lo veía El asistente hablando Por el intercomunicador Pero no lo marcó El córner Infracción no hubo La pelota afuera Entre el asistente Y el árbitro Hubo desconexión Al inicio De la incidencia Bueno Viene el envío La busca Apolenta Cabezazo La corre Por el segundo Palo Machado Iba Cardoso Fuera Fuera Tuvió el toque En medio Y el rebote El salva Rey Sacó la pelota Fuera Pero va a ir Con las manos El zurdo Rodríguez Levanta Martín Para el área Cabecea Corbo La busca Martín Rodríguez De vuelta Se dio con De darle arranque A la moto No con la Ahí estaba José González Exhibiendo los dos minutos De adición Que se juegan Cardoso Surge Corbo Pelea Carlos Y vino Espino Va Federico Hay falta Una buena marca De Álvaro Rodríguez Ahora Lucas Pérez Levantaba Y viene el pase En la contra Para Facundo Salva Rey Atrás A Emanuel Hernández Y a Ricardo Queiro Último minuto De la primera parte Hernández A la puerta Del área Mirá como pasó Entre todos Chaine Afuera El remate De Gabriel Qué curioso La pelota Son como pidiendo Permiso por la puerta Del área grande Vino el balón Ahí Vean como Le Le erra El balón Allí el número 3 Érvaro Rodríguez Y después Chaine Le pega muy De abajo Al balón Con la parte Lateral Del zapato derecho Y se fue por encima De horizontal Quizás haya sido Lo último Levanta José Emilio Hernández Ganaba Chaine De cabeza Peleaba Mezonia Hay falta Y Marcos Beltrán Asezón Arce Y bate Y dice que no va mal Se ha terminado El primer tiempo Con el Juan Antonio Lavalleja de Minas Final de la primera parte Con aquel gol A los 9 minutos De Federico Espino Está ganando Barrio Olímpico 1 a 0 Yo diría Con aquel golazo De Espino Que vamos a Reiterar Seguramente En el entretiempo La diferencia Del partido Con un Barrio Olímpico Más prolijo Con la pelota Que dominó Pelota y terreno Muchos más minutos Que este Barrio Olímpico Que este Peleápolis Que sintió el impacto Del gol Y que le ha faltado Profundidad No ha tenido claridad En el juego Seguramente Su entrenador Pablo Aníbal de León Un hombre inteligente Buscará variantes Para cambiar esta historia Se van los hombres Al vestuario Nosotros a la pausa Ya volvemos En esta producción De Tenfield Con la Copa Nacional De Clubes Volvemos al Juan Antonio Lavalleja de Minas También vuelven Los equipos Ya está Peleápolis Viene saliendo Para el campo De Juego Barrio Olímpico Peleápolis Trae variantes Trae modificaciones Las cuentas Carlos Pray No abajo Bien La primera Es la salida Del capitán José Luis Cerrón Ingresa con el número 10 Pablo Muñoz 39 minutos En esta copa Dos presencias Para el ex capitán De la sección uruguaya Y después Sale el número 7 Maximiliano Cardoso Ingresa con el número 20 Federico Castellanos Tres presencias 142 minutos Para el ex Atenas Deportivo Maldonado Entre otros equipos Estaba en el Atlético Suyana de Perú Bien Perfecto Digamos que Le juega un pleno Al segundo tiempo Pablo Aníbal de León Con estas variantes Va a buscar el Muñoz Un hombre de pase largo Con pases profundos Con un hombre Que maneja bien el balón Que tiene Mayor juego Y sobre todo Buscar mayor profundidad En el sector izquierdo Con Castellanos En lugar de Cardoso Tiene que modificar Lo muy poco Que mostró Piriápolis Y Pablo Aníbal de León Lo hace Y por Barrio Olímpico Que cuando pita el árbitro La pelota rueda Y por la copa Se juega Copa nacional De Club de Segundo Tiempo en marcha Contigo Agustín Para saber de Barrio Olímpico No hay variantes León El mismo once Que comenzó el juego En el banco Esperan Enzo Perdomo Agustín Jimeno Fabián Gutiérrez Martín Alciugaray Joaquín Di Trapani Rodrigo Correa Diego Pereira Juan Manuel Colmán Diego García Santiago Hernández Y Fausto Zarech Bueno había mano En la mitad del terreno Y está Pablo Muñoz El Riverense Acomodando para levantar Primera pelota de la noche Capitán de la selección uruguaya En un juego por eliminatorias Antichile Dirigía Carrasco Sí señor Jugó solo el primer tiempo Aquel cotejo La orden de Beltrán Pasó Muñoz Llega el zurdazo Y Pablo Alciugaray Se queda con el remate De Facundo Machado Ya la suelta Alciugaray Piris Con el envío Queiro la controla Ahora Espino Chaine por bajo Buena marca de Polenta Y ahora Muñoz Vitancourt Y después Emiliano Hernández Para sacarla lejos Barreda Presionado Por Mesoña No puede evitar el lateral Se va afuera Ahí está Emanuel Hernández Juega el lateral Mesoña Y ahora Espino En el área Pa' Federico Espino Al medio La controla Polenta Y la saca Al medio Ya la va subiendo Ahora Álvaro Rodríguez Y a correr Piliápolis Uy la adelantó Un tanto Facundo Machado Saque de costado Que va a jugar La visita Viene el lateral Llega el juego Atras a Álvaro Rodríguez Y más atrás Aún para Polenta Juego al medio Álvaro Ahí está Rodríguez Sacó toda Para Lucas Pérez Terminaba con Moreira Otra vez Lucas Pérez Centro para el área La bajó el mellizo La cruzó al otro lado Y la saca Pili De cabeza Álvaro Rodríguez Tenejos Desviado Y afuera Tendrá que jugar Desde el fondo Barrio Olímpico Hoy hablamos de José Luis Serrón Como un hombre histórico Que además viene recuperándose De una lesión Que ya no está en la cancha Hablando de hombre histórico Y concatenando a Piriápolis Con la ciudad de Minas Hay que nombrar Al Bomba Villar A Jorge Villar El recordadísimo Pasaje por Piriápolis En la década del 90 Sin duda Y otro que jugó En este equipo Clásico de ahí De la zona interior De Maldonado Es Miguel Robinson Hernández Acá la va devolviendo Polenta Queiro pedía mano Se la va llevando Mesonia Corre al fondo Y saca el córner Y nos quedó colgado Del dato De que Miguel Robinson Es tío De Carlos Corvo Y jugaron los dos juntos El Bomba Y Robinson Hernández En Piriápolis En esa temporada Después fueron a la selección A ver la mano que pedía Ahí vemos la jugada Un toque Le pega en el brazo Sí El árbitro estaba muy cerca De la incidencia Eso fue lo que pidió rápido A la pasada Queiro Bien ubicado el árbitro Acá vino el toque A Salvarrey Le marca el pase Piris Vino el toque a Matías Piris la quiso jugar Para el área Ganó Pablo Muñoz Ahora Espino Otra vez Piris De dos cruzados De banda Es muy diestro Levanta centro Cerradito Encontró Chayne Va Emiliano Hernández Y la pelota Se va afuera Cuando había posición adelantada Ya que estaban mencionando Algunos jugadores destacados De la historia de Piriápolis Hay uno que está en la tribuna Ahora Que vino a acompañar La delegación Que es el ex entrenador También Mario Chino Aguirre Volante, lateral y zaguero 21 años jugando en primera Jugó siempre En el equipo de la franja Campeón del interior Con la selección de Ligas Federadas En el 93 Y en el 96 Jorge Bomba Villar Aparte Es uno de los goleadores Que tiene este equipo Del balneario Completito Y el Chino Aguirre No necesita presentación Tampoco Acá se viene Castellano Arranca el 20 Foul Infracción Tiro libre para Piriápolis En 5 minutos Del segundo tiempo La imagen de Manuel Vitancur Que fue El autor de la falta Bueno Va a ejecutar Facundo Machado Dará la orden Beltrán Le va a pegar con rosca El zurdo Quiere empatar Piriápolis Lo va a buscar en esta Levanta Facundo Cerrado afuera Tendrá que jugar Desde el arco Barrio Olímpico Síganlo a Espino Está caminando hace Algunos minutos Con dificultad Acá levanta fuerte Manuel Vitancur La viene a buscar Ricardo Queiro Lleva Acá la pelota Lucas Pérez Ganaba Salvarrey La revoleaba Emanuel Hernández Tiene que jugar Piriápolis En el fondo Lateral de Lucas Pérez Pablo Muñoz Pelea desde el piso Emiliano Hernández Ahora Ricardo Queiro Tiene entre tres Desde el arco Va a jugar la visita Estamos con la decimoséptima Copa Nacional de Clubes La pantalla de BTV Plus Con producción de Tenfield Para todo el país Ayer compartimos La victoria De la Valleja De Rocha En el Sobrero Ante Melo Wanders De la capital Arachana Levanta Barreda El tiro libre Llegó a peinar Esa pelota Pablo Moreira Y Pablo Elzogaray Controla Aportando más Justamente Carlos Corvo Es el poder más veterano En campo Con sus 40 años Quien tiene 100 partidos En la selección De la Valleja Sí señor Número redondo Supera a Pablo Muñoz Que tiene 39 Serrón salió Con 38 El otro día Tuvimos a Luis Espinosa Con 45 En la Valleja De Minas Acá se viene Espiriápolis Y va habilitado Atención por el medio La pide castellano Va el zurdazo Cruzado afuera Apenas afuera El remate A la carrera De Facundo Machado Como una flecha Por la izquierda Apareció Cagándose el espacio No quedó bien parado El fondo de Barrio Olímpico Y lo vamos a ver Porque Machado Pica perfectamente Habilitado El pase por el medio No era tampoco Claro para castellano Optó por el tiro Se le fue abierto Ancho No le invocó al arco Pero bueno Eso es Por lo menos Despertar En el segundo tiempo Levanta Vitancourt La viene a buscar De arriba A Mesoña Ganó Polenta Pablo Polenta La saca afuera Recuerden que en el final Del partido Elegimos al jugador Tata del partido La pelota vino Federico Espino Quitaron sin falta Buena marca De Álvaro Rodríguez Cabeza devolvida Matías Píriz En la mitad del terreno Ganó Machado Y ahora Pablo Muñoz Por el medio Va Castellanos Atención Llega al centro Para Castellanos Y para Machado Y está Uy abajo del arco No le pudo dar Facundo Se toma la cabeza En el banco de Piriápolis Qué chance estaba el empate Creo que es lo más claro De Piriápolis En el partido Vean ustedes Cómo Machado Le gana La espalda Todo el fondo De Barrio Olímpico Qué mal acomodó el cuerpo Le pegó muy mal A la pelota Nunca puso La pierna correcta No se ubicó bien Desaprovechó Una gran oportunidad Para entrar A la espalda Del fondo De Barrio Olímpico De todas maneras Los primeros minutos Han sido todos Del equipo playero Acá la buscaba Castellanos Muñoz ahora Y hay falta Sobre Pablo Moreira Que salva Rey Estuvo rápido Álvaro Rodríguez Era más al costado Dice el árbitro Tiene que ir de vuelta Al tiro libre Muñoz Ahora Barreda Y a salir Polenta El perro Barreda Lo persigue Carlito Mezonia Pérez Ganó Manuel Hernández Exitido Le ha hecho atrás Tiene que revolear Manuel Betancur Mezonia Pasó por Keiro La pelota Y vino Espino Gancha Federico Chaine Espino ahora Pisa bien Le marcan abajo Le mandan la pelota afuera Ahí está Espino De quien recién Agustín Nos contaba Caminaba con dificultad La imagen para Agustín Sube el día El técnico de Barrio Olímpico Sale Filiápolis Surge Manuel Hernández Para sacar la pelota lejos Un rato repaso Amonestados De los dos equipos Pérez va a jugar con las manos Arriba Vuelve Salvarrey Otra vez Pérez Después Muñoz Y ahora la pelota Pasa por Moreira Y vino a Muñoz A la izquierda El pase al zurdo Rodríguez Abrió camino Vino a Machado Centro Para el área Castellanos Muñoz para darle La sacó a la derecha Ahora Moreira Al medio Emiliano Hernández A medias Castellanos para darle Prepara el Beitered ¡Ay! La pelota se va afuera Arriba del horizontal Era un espectador de lujo Pablo Alzogara Y un balazo De Castellanos se va afuera De un Piriápolis Que a esta altura Hace méritos Para empatar el partido Lo ha sorprendido A Barrio Olímpico En el arranque Del segundo tiempo Entró muy bien Castellanos en el partido Entró muy bien También Muñoz El tiro se fue Por encima del horizontal Piriápolis Ha sido más Que Barrio Olímpico En este arranque De complemento Una nueva variante En Piriápolis La cuenta Carlos Sí, lateral por lateral Se fue amonestado El número 4 Lucas Pérez Vuelve a tener minutos Tras cumplir la sanción El número 8 Y a Mando Fernández Y acá se va Salvarrey El fondo La dejó en cancha Le entregó la bocha Y a Mando Fernández Primera de la noche Sale Piriápolis Se lleva la pelota ahora Álvaro Rodríguez El pase para Castellanos Sale Pablo Alzogaray No tiene problema La puso bien lejos Afuera Con inteligencia Pablo Olímpico Sacó al pibe Lucas Pérez Que estaba amonestado Y que además Ya había cometido Otra falta Caminaba por el filo De la cornisa Eso se llama leer El tiempo Justo Un partido Carlos Corvo Vino el toque Atrás a Pablo Alzogaray Saltaba Mesonia Aparece por ella Matías Piri Carlos Corvo Gana de arriba Sale con la pelota Con Chaine Lo ven ir a Corvo Y le dan el pase Chaine ahora Cruzó para Ricardo Queiro Lo anticipó muy bien Álvaro Rodríguez Un partidazo Acá se viene Yamandú Fernández La pelota encortada Manuel Vitancur Para devolverla Con Matías Piri Saca Matías Resurda Fuera Buscaba mejor perfil No lo tenía Tuvo que echar Por un costado Fernández con el lateral Coloca al centro Viene Uy El cabezazo En la puerta Del área Del área Chica Un milagro No termina la red Se lo ha perdido El bellizo Adrián Pereira Estaba todo Fernando Para el gol Del empate Sí señor El centro En primera instancia Allí Y Adrián Pereira Se tiró bien Colocó mal La cabeza No le dio Con el parietal Sino que le dio De frente La sacó En una jugada Estaba el empate Para Piriápolis Que insisto Está golpeando La puerta Del gol Si no cambia Barrio Olímpico Rápidamente Algo en cancha Va a venir El gol De la visita Y hace rato Está enojado Sube el día Con la contención Y la marca De la defensa Y también De los volantes Creo que se vienen Las primeras variantes Porque está charlando Con Andrés Un pío Arrasado Por el lado De Piriápolis Pablo Aníbal de León Más allá del resultado Se ha mantenido Tranquilo Durante todas las noches Igual ahora muestra Un poco más De conformidad Con la actuación Del equipo Acá avanza Piriápolis Pelota Pablo Muñoz Descargó Para Álvaro Rodríguez Muñoz Rodríguez ahora Y a proyectar A Yamandú Fernández Pero no llegó Aprovecho para repasar Quienes están amonetados En cancha Arranco con Agustín Para saber Los de Barrio Olímpico Solo uno El número dos Emanuel Hernández Por el otro lado Carlos Martín Rodríguez Y Facundo Machado Bien, perfecto Ya se fue Lucas Pérez Aquí Espino Con la pelota Su pasar Perdida Con Yamandú Fernández Gana Álvaro Rodríguez Gran cobronero El número 13 En la mitad del terreno Una de las incorporaciones De Piriápolis Para esta temporada Para esta temporada Perdón Que además con la salida De Serrón Queda como Hombre de marca Para doblegarse En esa zona Proveniente de Rampla Junior De Pueblito Obrega Bien Notable Y la pelota Pasa por Pablo Moreira Un paio Con un caño precioso Después vino la pelota Ahora Al mellizo Pereira No fue buena la descarga Ya la consiguió Carlos Mezoña Pino Hizo habilitar a Chayle La sacó a cualquier parte La bajó notable Polenta Sirvió mejor afuera El zurdo Rodríguez Coloca el pelotazo Para Castellano Ganó Emanuel Hernández De cabeza atrás Y tiene que ir Pablo El Sogaray Como un zaguero Y sacarla de zurda Fuera ¡Dale! 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 ¡Dale Gabriel! Ya Mandú Fernández Va a ir a jugar el lateral Se instala en el área Pablo Moreira Subió Polenta Da la orden El árbitro Beltrán Llega Fernández Con el envío La sacaba Manuel Hernández La buscaba Muñoz La sacó Espino Y ahora Polenta Y aparece Chaine Lació Chaine La pelota está fuera El lateral es para Piriápolis Se juega decididamente Para la derecha De la pantalla Y se viene la primera Modificación Va a mandar la primera A Barrio Olímpico Pero antes el lateral Levanta el zurdo Rodríguez Y va Polenta Pablo Alzogaray Es el dueño De la FASTER Pisa que Al final De esta primera fase Se va a ir para Dos televidentes De las emisiones De la Copa De la Copa Nacional De QV Con el hashtag La Copa Porte Este Los participan Simplemente interactuando Ya lo están haciendo En redes sociales Acá vino el pase abierto Valmellizo Pereira Hecho centro Rebota la pelota De Manuel Ditancourt Se va fuera Primero la variante Después el córner Se va a ir el número 13 El autor Del único gol Que tiene el partido Podolico Espino Tendrá minutos Por tercera vez En esta Copa Santiago Hernández De 21 años Diez minutos hasta aquí En dos Juegos Disputados Ahí está la imagen Para Espino Qué buen partido ¿No? Sin duda Sin duda Redondeó un buen partido Además La frutilla De la torta Fue el golazo ¿No? Que todavía Lo tenemos presente El disparo Que agona el ángulo ¿No? Este es un chico De buenas condiciones Ese que entra Muy juvenil Es purgizo Además de ser diminuto Es querendo Bien el centro La pelota rebota Acá está la imagen Del espectacular Zapatazo de Espino Cuando también venía Un centro Y la pelota Andaba rondando El arco De Barrio Olímpico Ahí está la imagen Para Pablo Muñoz Si al gol Que fue espectacular Se le puede agregar algo Son esas tomas De distintos ángulos Fernando Que la verdad Lo destacan mucho más Sin duda Imágenes que nos entrega La producción Como para ver El disparo Que decíamos hoy Con precisión De Cirupano Velocidad justa Ubicación Es cierto Tuvo tiempo ¿No? Tiempo y espacio Medido marca sobre él Pero hay que ponerla ahí En el lugar Donde el arquero Nunca llega Acá se lleva La pelota Emiliano Hernández Santiago Hernández En su primera pelota Del partido Salva Rey Avanza Se la juega En la personalista Ahí está Y ahí Algo no está Arriba Tarjeta Marisa Para el número 3 Pablo Polenta En Piría Feliz ¡Vamos! 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 el cuerpo por lenta para no dejar pasar a salvar rey está perfecto estaba la imagen para pablo polenta el hermano de diego tantas veces dicho pero como el público se renueva bueno es marcarlo bueno va ricardo queiro con el tiro libre a la orden beltrán llega queiro desviado el intento del delantero saque desde el arco que va a jugar piriápolis hoy hablaba carlos del arranque del fútbol en el local de zona oeste para barrio olímpico agustín habrá actividad en breve así es el día miércoles estará comenzando el campeonato minuano 2021 barrio olímpico jugará el encuentro correspondiente a la segunda fecha frente a olimpia y aquí el atractivo principal puede llegar a darse con el debut de sebastián abreu con la camiseta de los alas rojas abreu que suena para técnico de atena de san carlos no también agarrará o no él sabe como dice el gran amigo ricardo lo concreto es que el miércoles a las 22 horas se puede llegar a dar ese debut y comienza la doble competencia para el conjunto franqueado bueno tiene que jugar el lateral barrio olímpico en zona defensiva el ecuador del segundo tiempo buscaba mesoña aparece pablo muñoz se lleva la pelota pero emiliano hernández le quitó el esférico soltó a queiro cayó ricardo marcado por polenta no hay falta la sube polenta y va por iápolis por el gol del empate vino la pelota para el mellizo va pereira enganchó de salva rey carlos corvo sacó la pelota afuera llamandú fernández va a jugar con las manos fernández la pone en el área corvo la saca de cabeza pues santiago hernández la levanta soña la duerme en el pecho y lo ve ir por aquel lado a chaine pelotazo cruzado de chaine y va mesoña ahora ricardo queiro espera compañía lo ve pasar a emmanuel hernández un buen anticipo de polenta sobre mesoña después barrio de queiro y la pelota está afuera tiene que jugar desde el fondo piliápolis polenta ahora el zurdo rodríguez se manda el ataque lateral venía el mellizo pereira marcaba santiago hernández lo soltaron al medio para muñoz no fue bueno el pase y ahora va a salvar rey santiago hernández chaine lo proyecta santiago hernández tocó para queiro para ricardo y el arquero hernández la tuvo que manotear mordido el tiro parecía no llevar complicaciones pero el arquero la manoteó el córner si señor fue una jugada con paciencia como decíamos hoy en el primer tiempo barrio olímpico no se desespera y el remate de queiro que sale mordido igualmente hernández no quiso problema la sacó el córner barrio olímpico hace rato que no llegaba y lo logra a través de este remate matías piris para darle viene el centro entró para cabecear ricardo queiro incómodo aparece el pelotazo la pelota rebotó en un sol le cayó santiago hernández al cabezo y algo más carlos le va a mostrar amarilla al número 13 álvaro rodríguez en el equipo de pirátides aquí la tiene hernández le toca al varón justo llega tarde rodríguez le toca el zapato acepta las disculpas del juvenil de barrio olímpico falta clara de martín rodríguez en en barrio en criápoli voy con agustín con la variante como no porque se va a ir el número 17 en barrio olímpico uno de los que hasta aquí tenía participación perfecta en minutos y partidos gabriel chayne le deja lugar a rodrigo correa ingresa a jugar también su cuarto encuentro 32 minutos hasta aquí para un jugador que siempre ha ingresado desde el banco en esta copa de selección ahí está la imagen para salvarrey que levanta el centro la buscaba rodrigo correa desde el piso mete con todo en la mitad del terreno adrián pereira la pelota rebotó ahí está la imagen para el delantero de piriápolis el juego para el equipo de pablo aníbal de león el zurdo rodríguez que había quedado cruzado el tercer lateral y ahora hay falta de Santiago Hernández la delorino Martín Rodríguez la pierna ruda si bien va la pelota esterna peligrosa de Hernández que está en imágenes que le reclamaron la tarjeta Marisa que perfectamente le pudo haber sacado el árbitro levanta Barreda peinaron la pelota en el área la saca Carlos Corvo después el cabezazo de Álvaro Rodríguez se pierde por un costado afuera estamos junto a todos ustedes en esta producción de Tenfield para todo el país con la decimoséptima Copa Nacional de Clubes recuerden interactuamos con ustedes a través del hashtag la copa por TF lateral de Manuel Hernández venía a buscar Queiro llamando Fernández con el toque Castellanos va el 20 se quiere ganar en el área sigue Castellanos el árbitro va a ver una falta anterior infracción anterior sobre Federico y le puso velocidad y sacó una falta importante si importante fue el ingreso de Yamandú Fernández porque con Castellanos han hecho una doble pared varias veces han hecho un circuito de juego en el sector derecho que ha generado infracciones que ha generado incidencia sobre ese sector los dos cambios de Pablo Aníbal de León le han dado resultado está faltando el gol del empate que Piriápolis hace un ratito ya está volcando la balanza bueno va a venir el tiro libre Muñoz para darle y va Piriápolis y se ilusiona con el empate subió Polenta para buscarlo de arriba llega Muñoz con el centro cabezazo arriba del horizontal afuera se quedan reclamando por un golpe el anticipo fue de Rodríguez ahí está el cabezazo de Rodríguez le piden un golpe con el brazo verdad allí por parte de Rodrigo Correa creo que no hay infracción van los dos a buscar la pelota el cabezazo entonces se va por encima al horizontal no hubo falta la viene a buscar Muñoz le echó un costado vino Martín Rodríguez furgazo largo afuera saque de costado que tiene que jugar Barrio Olímpico le contaba hoy que en el final del partido vamos a elegir al jugador Tata Tata que presenta al jugador del partido y que además es la mejor jugada para llegar a fin de mes Piri con el lateral la rebotó Correa después Piri saltaba Mesonia Martín Rodríguez a medias Álvaro Rodríguez la saca Correa Machado anticipó Corvo engancha a Piri vino a Corvo y otra vez a Piri el juego para Santiago Hernández mete para sacar la pelota afuera Pablo Moreira rebotó en Hernández y entonces tiene que jugar Piriápolis el último cuarto de hora del partido la busca Muñoz la va sacando a la derecha Moreira le ve pasar a Fernández vaya Mandú quería filtrar el pase era muy buena la intención apareció el cierre de Manuel Vitancur ahora Moreira exigido llamando Fernández atrás con Polenta caía Polenta también Mesonia el árbitro deja seguir porque la pelota es de Piriápolis Pablo Muñoz iba a buscar la pared y hay falta lo venían sujetando tiro libre para este número 10 que es la manija del equipo sí la experiencia la experiencia de Muñoz y el oficio para cobrarle prácticamente él la falta al árbitro del partido porque venían forcejeando los dos cuando se frena un jugador y mira al árbitro una incidencia como la que acabamos de ver generalmente se cobran ellos mismos la falta bueno ahí está Polenta en el área da la orden el árbitro levanta Muñoz pasadito entró Polenta al medio Carlos Corvo la revolea de Zurda el córner tiro de esquina para Piriápolis que ya pone la pelota con peligro en el área chica de Barrio Olímpico cada vez más desde hace un buen rato Piriápolis busca el gol del empate que merece a esta altura está llegando con mayor claridad la pelota quieta le duele a Barrio Olímpico pierde de arriba vamos a ver cómo defiende en esta cómo lo ataca Piriápolis en esta viene el centro cerrado Corvo a medias Pereira le da va a salir el arquero cabezazo al medio y hay falta de ataque le da la infracción a Rodríguez el envío mordido de Adrián Pereira puso una pelota más peligrosa aún en el pie izquierdo de Pablo Alzogaray el dolor mientras Agustín sube el día ya bajó el tapabocas y seguramente ha hecho un montón de kilómetros caminando ahí en el banco Agustín lo tiene más cerca sí, sí sobre todo en esta segunda parte porque no no le ha gustado el rendimiento del equipo principalmente al no poder controlar el balón y eso es lo que más le preocupa por el lado del hacha que Carlos por el lado del hacha no se ha movido la estática ha mirado el partido apoyado ahí alguna caminata hacia el banco para alguna charla específica pero por ahora tranquilo el técnico viene el lateral viene el lateral rebota la mitad del terreno lo superaba Pablo Moreira venía el mellizo Pereira después del rebote está Pablo Muñoz lo proyecta Martín Rodríguez avanza el zurdo levanta el centro para el área la bajó y la termina revoleando finalmente Facundo salva a Rey Polenta la cuida y la deja salir afuera juega Martín Rodríguez en el pecho de Muñoz lo va a buscar Corvo en la marca no hay falta dice el árbitro y ahora Piri por aquel lado el árbitro dice que es lateral para Piriápolis Muñoz descargando mete Mesonia ganó la pelota dice Emanuel Hernández Santiago Hernández para que venga Manuel y ahora Libre lo soñan con el Rodrigo Correa quiso filtrar el pase no pasó ganó Pablo Polenta y ahora fue el eje de Emiliano Hernández y es el segundo amonestado que tiene el conjunto de Barrio Olímpico el número 20 y capitán llega a la tercera está muy dolorido muy dolorido el jugador de Piriápolis Machado se agarra la cara los jugadores también quieren ayudarlo en esa infracción de Emiliano Hernández ingresó la sanidad a atenderlo al número 14 Facundo Machado y ahí la vamos a ver a la jugada el golpe esa la zona de del abdomen todo el cuerpo de Emiliano Hernández vean ahí el golpe es todo en la zona del abdomen seguramente con falta de oxígeno un rato con un dolor bastante fuerte para Machado que ha jugado un buen partido se recupera Machado pero claro venía toda marcha y lo esperó Emiliano Hernández para llevarse contra una pared de Mastegar Chamandú Fernández era el que soltaba el pase la pelota se fue afuera el lateral lo tiene que jugar y Manuel Hernández para Barrio Olímpico lo separan nueve más descuentos del final del juego Mesonia quería llevar la pelota Carlos devolvió Barreda y ahora Matías Piris le cae la pelota Pablo Moreira se va de Manuel Hernández corre Adrián Pereira no va a llegar en el mesizo la pelota está afuera desde el fondo tiene que jugar Barrio Olímpico ahora la pelota está afuera y el lateral lo va a hacer Moreira vino a Pereira está de espaldas lo marca abajo a pie firme Emanuel Hernández para Barrio Olímpico que sorprenden los futbolistas de Piríaponi bueno va a jugar Emanuel Hernández con las manos Tiago Hernández ahora Manuel que la revolea despecho Mesonia habilitando a Ricardo Queiro Tiago Hernández por un carrillo entra la salva Rey se le cae la pelota y la dominaba era una chance clara fue Martín Rodríguez quitando y ahora Carlos Corvo recupera ahí se va zona franca la mitad de la cancha Corvo abierto a Rodrigo Correa en el área lo trabó Polenta correr tiro de esquina para Barrio Olímpico como le gusta a Carlos Corvo hizo el ataque y lo hace bien porque tiene buena visión de cancha es un jugador con buen panorama de juego un físico elegante para abrirse allí camino con el balón me pareció faltó compañía en esa jugada ni Correa ni Cairo hicieron los movimientos justos para ser habilitados bueno va a venir el córner llega al centro la van desviando de cabeza le quedó a Rodrigo Correa el remate de Sol le pique volado por José Emilio Hernández ahora hay falta de Castellano lo libre tiene que jugar por la mitad de la cancha Barrio Olímpico y algo más amarilla para el número 20 Federico Castellano en Kiriápolis se tiene un lote ya no de tarjetas de marzo si si un montón bueno tienen variantes en Barrio Olímpico mientras están llamando la sanidad voy con Agustín para ir actualizando quienes vienen y quien se va como no se va a retirar el número 2 Emanuel Hernández uno de los amonestados en campo que tiene el conjunto minuano quien va a ingresar es el número 3 Agustín Jimeno había sido titular en todos los encuentros hasta aquí 225 minutos en la copa para el número 3 que va a jugar como lacral izquierdo la otra variante será el ingreso de Fausto Zaret con el número 22 un partido hasta aquí 21 minutos en la copa quien se va a retirar será el número 9 Ricardo Queiro un jugador que tiene 2 goles y que hasta hace un ratito habló con su velía y le dijo no doy más prepara el campo bueno completito ahí están los dos jugeriles del club que van a ingresar espaldas a la cámara mientras ahí vemos a Ricardo Queiro que se va un trabajo importante de Queiro también es un hombre de área de muchos de gastos muy solidario con el equipo para bajar para marcar para final espacios será exalto de un partido que trabajó mucho quizás no lució como en otros juegos pero trabajó mucho igual que Mesoni arriba igual que Espino el hombre del gol del golazo con el cobrero olímpico está ganando también también hay cambio en Piriápolis se va a ir el número 14 Facundo Machado va a ingresar con el número 9 Lautaro Moreno juvenil del club 18 años los primeros minutos en la copa ahí está la salida entonces de Machado para jugar los últimos cuatro más descuentos ahí está la imagen para Lautaro el heredero de la 9 de Santos claro el chueco que está suspendido levanta Manuel Vitancur la iba a buscar Zaret sacó el mellizo Pereira la baja Muñoz engancha Pablo coloca el pase largo sale Pablo Alsogaray cuando iba Lautaro Moreno en su primera pelota de la noche tiene que jugar desde el costado el conjunto de Piriápolis le vamos a Juan Pablo Fernández que por cierto nos dice que otro minuano que jugó en Piriápolis fue el zurdo Nelson García en la década del 70 y bueno y por supuesto el Claudio Pérez me dice Fernando por lo bajo ni hablar ni hablar aquí la pelota está fuera el saque de costado corresponde a Yamandú Fernández Muñoz tocó y fue la pelota va Fernández vino al medio ahora Álvaro Rodríguez y ahora Martín Martín Rodríguez por bajo la rebotó Emiliano Hernández la busca Álvaro Rodríguez mete Martín había falta y la da nomás el árbitro infracción de Fausto Zaret y se juega rápido Piriápolis Polenta mete Mesonia quita Mesonia y ahora Santiago Hernández se metió entre tres quitaron la pelota Polenta Muñoz vino el taco apolenta puerta del área lo traba Vitancur la busca Muñoz le quita Jimeno Yamandú Fernández que levanta y la pelota se va por un día para la fuera saque de arco y las ganas le empiezan a ganar la razón va con lo que puede Piriápolis pero todo es tan forzado cuesta tanto hacer una jugada que sea de profundidad que nos dé la sensación de que puede empatar el partido mucho espíritu de lucha poca claridad en el juego la pelota por la mitad del terreno la viene a buscar Martín Rodríguez Matías Piri sacó lejos Leo 5 minutos será lo del cuento bueno perfecto nos preguntaba Jorge Ogando por Twitter cuando iba a jugar Piriápolis con La Valleja ya lo vamos a contar la pelota está afuera hay lateral que tiene que jugar Piriápolis en ataque en la próxima va a estar jugando Piriápolis con La Valleja en el estadio Anselmo Meirana gracias Carlos aquí vino el pase a Pablo Muñoz amaca el cuerpo soltó al medio gana Emiliano Hernández ahora Rodríguez y va Piriápolis atención llega el centro para el área la buscaba Castellanos la sacó de cabeza el poroto salva Rey y ya Adrián Pereira la deja para que venga Martín Rodríguez y la levante para el área y de arriba Piriápolis cerca del final busca el gol viene el cabezazo afuera custodiaba todo Pablo alzó Garay había ganado Polenta que se ha volcado arriba desde el arco tiene que jugar Barrio Olímpico ahí está Jossel González exhibiendo la adición que marcaba Agustín Mesoña lo pudo Pausto Zaret saca la pelota Polenta corre Facundo Salva Rey trabó con todo sacó la pelota fuera y el lateral lo va a hacer Yamandú Fernández ahí está Agustín sube el día como León enjaulado camina va y viene del otro lado el gacha de León quietito pero la procesión va por dentro igual cuando vio que iban cinco minutos más dijo dale que todavía queda cinco minutos más bien acá Carlos Corvo se tira con todo sacó la pelota y vino a Santiago Hernández quería sacar el pase afuera perdía la pelota Hernández Castellano arranca por la banda y sigue y va y lo bajaron a Castellano falta de Rodrigo Correa y algo más Agustín es el tercer amonestado de Barrio Olímpico el número 18 Rodrigo Correa entró muy bien en el partido Castellano tuvo fuerza energía para ir a llevar ese balón cargar y la falta de Rodrigo Correa es clara lo va a ir a buscar con todo en esta pelota quieta hasta este hombre tiene ganas de entrar le tira todo el cuerpo abajo y arriba bueno Ibaír Muñoz con el tiro libre mira lo que es el área grande viene Muñoz cerradito la sacaba de cabeza Emiliano Hernández en el primer palo Rodríguez la adelantó y va la contra de Barrio Olímpico con Zaret y ahora con Hernández lo domina Santiago engancha para pasar sigue Hernández le mete al arco rebotó la pelota corre Zaret ya hay posición adelantada está andando posición adelantada tiene que jugar Piriápolis desde el fondo le ponía en velocidad a la contra estaba mal parado Piriápolis si no se tuvo fe el pibe Santiago Hernández para encarar en el mano a mano después que enganchó hacia el medio cuando quiso rematar al arco ya estaba Zaret adelantado Emiliano Hernández sacó la pelota afuera 47 con 40 instantes preguntan los compañeros por el jugador Tata del partido Manuel Vitancur ahora Emiliano Hernández Samandú Fernández a media falta de Zaret la infracción 48 aprovecha preguntarle a Agustín su opinión para él el jugador Tata de la noche por la importancia del gol y del resultado Federico Pina bien acá levanta Martín Rodríguez para el área Pablo Alzogaray la controla se queda con la pelota el jugador del partido por Tata del partido para usted Carlos Praino por favor comparto con Agustín por la importancia como bien decía pero también porque fue un golazo Espina levanta el arquero la baja Mesoña Zaret ahora va Mesoña Rodrigo Correa pide Santiago Hernández la jugó al medio a Mesoña en el área se las quiere llevar en el entrevero la termina sacando Barreda mete Emiliano Hernández y va la contra con Castellano abierto al mellizo Pereira en el área espera el pibe Moreno viene el centro rebote y córner el jugador Tata del partido para usted señor comentarista por muerte el hombre gol de la noche Espino muy bien Federico Espino entonces el jugador Tata del partido elegido por la unanimidad de los compañeros y Piriápolis va lo quiere empatar en esta 49-20 viene cerradito el centro Corvo a medias la pelota a la puerta del área y hay mano mano de Adrián Pereira del árbitro un alivio para los hinchas de Barrio Olímpico y aquí está la incidencia clara la mano brazo izquierdo que frena que frena el balón en la cara misma del árbitro último 15 segundos se pega bien lejos Manuel Vitancur la busca Zaret la pelota está afuera vendrá al lateral todas las miradas con Marcos Beltrán sube el día pide con los brazos abiertos viene el lateral y se terminó el partido Pita Marcos Beltrán se ha terminado el fútbol por la Copa Nacional de Clubes ha ganado Barrio Olímpico con aquel gol de Federico Espino a los 9 minutos Barrio Olímpico 1 Piriápolisero la importancia del gol de Espino el jugador tata sin lugar a dudas de la noche la importancia de haber manejado mejor la pelota en el primer tiempo Barrio Olímpico que Piriápolis y con un equipo de Piriápolis que tuvo el balón en el segundo tiempo algún centro llevó peligro pero careció netamente de profundidad no tuvo nunca el hombre claro para definir cómo extrañó a su centro delantero esta noche seguramente se deben recordar pero Barrio Olímpico saca 3 puntos muy importantes en la serie se corta arriba llegaban los dos iguales con 5 se va a 8 queda todavía 6 puntos por jugar sin sobrarle nada a Barrio Olímpico le gana con ese golazo de Espino en el primer tiempo si tal cual tu lo dices 8 puntos para Barrio Olímpico ahora líder del grupo con 5 unidades está Piriápolis y la Valleja de Rocha y Melo Wanders está cerrando con 2 unidades señores vamos a campo de juego está Agustín para una nota más que especial sin dudas muy bien decíamos por la importancia del gol y del resultado Federico Espino buenas noches sacan un triunfo notable para la institución la verdad que sí un triunfo importantísimo veníamos por 3 puntos jugar de local hay que hacer los 3 puntos hay que ganar y bueno esto nos deja primero en la serie y bueno hay que seguir sumando con los pies en la tierra pero hay que seguir sumando si es así el grupo está muy unido y vamos para adelante me da la sensación de que al equipo le costó encontrar el juego más allá de la tranquilidad que tuvo algunos minutos posterior de tu gol después sufrió demasiado para sacar el triunfo sí tuvimos un primer tiempo bueno que con los partidos anteriores veníamos jugando mal los primeros tiempos y este primer tiempo fue bastante bueno y bueno después era obvio que ellos siguen a venir son un equipo fuerte y como toda la copa son todos equipos fuertes y bueno supimos manejar bastante de resultados precisamente eso en el final como has visto el nivel de los equipos en esta copa es una serie que el otro día lo hablábamos con Ricardo Queiro parece ser muy pareja y con resultados inciertos ustedes sacan una cabeza muy importante de cara a la clasificación la verdad que como te digo como te repito estos tres puntos fueron importantísimos es una serie muy complicada y bueno ahora nos da un poco de aire para seguir trabajando y seguir sumando felicitaciones y muchas gracias muchas gracias que pasen bien tal vez bien el testimonio de Federico Espino una bomba que golazo tremendo hizo a los 9 minutos para resolver el juego un gol tres puntos como habitualmente se dice termina siendo la gran diferencia que tuvo el partido el gol de Espino que además jugó un muy buen partido que se fue algo sentido con un barrio olímpico que festeja esta victoria con un Piriápolis resignado y seguramente preocupado porque tuvo la pelota dominó el terreno del segundo tiempo y no cristalizó nunca vamos a campo de juego con más testimonios Carlos Praino por favor bien golazo abrió el encuentro después no pudieron tener quizás una primera mitad buena le costó generar contanos un poco el análisis que hacés vos de la primera parte hola Carlitos es un gusto hablar contigo el gol pienso que el que conozca en la cancha también puede incidir pienso que fue un golazo bueno después no pudimos no pudimos entrar en el segundo tiempo intentamos con nuestras armas creo que hicimos un papel digno igualmente ¿qué sentís que cambió en el segundo tiempo para que aparezcan esas jugadas que en el primer tiempo no aparecieron y costó? y pienso que el barrio olímpico se metió un poco atrás jugando un poco con el resultado nosotros hicimos variantes buscando tener esa esa entrada en ofensiva lamentablemente no se pudo pero bueno hicimos lo que pudimos ¿se puede rescatar algo positivo de esta derrota es que el grupo está parejo y están en carrera? sí, sí lo mismo que te acabo de decir intentamos sabemos que son así la serie un gol es un cambio es un cambio muy grande en un partido y bueno a tratar de corregir para lo que viene gracias José Emilio un abrazo a las órdenes José Emilio Hernández arquero de Piriápolis bien el testimonio del guardameta del conjunto de Piriápolis Fútbol Club esta noche sí haciendo una buena autocrítica del partido analizando bien en el juego y siendo protagonista de que era imposible sacar el bombazo de Pino que se le metió en su propio arco señores vamos a el jugador Tata del partido presentación comercial por favor no podía ser otro que el autor del gol vean como acomoda está lejos le pega de zurda la pelota se mete en el ángulo un golazo de Federico Espino que estará sin duda en el show de gol de este fin de semana de fútbol del interior como uno de los mejores el centro el despeje hacia el medio donde nunca se puede hacer Espino busca el espacio precisión justa para meterlo en el ángulo y meter este golazo por eso es el gol ese jugador Tata del partido vamos a cerrar con los compañeros abajo de Gran Tarea esta noche lo último que haya para decir de Barrio Olímpico con Agustín Bermúdez por favor muy bien Barrio Olímpico buscará abrochar la clasificación el próximo fin de semana frente a Melo Wanders aquí en el estadio municipal en la sexta fecha el rival será Lavalleja pero en Rocha espera por la evolución de Martín Goñi por la evolución que mencionamos durante el encuentro la incorporación al plantel también de Lucas Isarualde que hoy no pudo jugar por no disponer del carnet de jugador y no contará en el próximo encuentro aún con Ezequiel Capretti suspendido por dos encuentros bien perfecto gracias Agustín gran trabajo buen descanso buenas noches voy con Carlos Praino para entregar lo último de Piriápolis Fútbol Club en esta emisión de Temferi y bueno Piriápolis hoy que va a tener la preocupación del primer tiempo la conformidad del segundo y la tranquilidad de que está muy parejo el grupo y todavía tiene chances para seguir en carrera enfrentará la próxima fecha a Lavalleja de Rocha de local en el Anselmo Meirane y cerrará visitando al equipo de Melo Wander espera ansioso la vuelta de Andrés Santos que es el goleador de este equipo buen regreso Carlos la seguimos la semana próxima con mucho gusto hasta que la pelota así lo requiera ¿te parece Fernando revisar lo mejor del partido para despedirnos? sí señor claro para cerrar esta jornada de fútbol con el resumen a los nueve minutos no nos cansamos de verlo y no nos cansamos de decir qué golazo el de Espino para meter la pelota en el ángulo gol y tres puntos muy importante para la tabla de posiciones para mantener Barrio Olímpico es el primer lugar del grupo a todos gracias por acompañarnos nos vamos ha ganado Barrio Olímpico por la Copa de Clubes que tengan un buen cierre de domingo buenas noches un gusto